La Secretaría de Educación Departamental del Chocó entregó a las instituciones educativas chocuanas 1.210 computadores portátiles, 50 televisores inteligentes y 50 videobeam para fortalecer su uso pedagógico en las aulas de clase sumado a programas con contenidos educativos online orientados a mejorar la calidad de la educación que se les brinda a los estudiantes del Chocó. Hoy el uso de las nuevas tecnologías en el aula de clase son necesarias y tienen sobre todo una apuesta muy importante que es bajo un lenguaje que los jóvenes y los niños y niñas hoy se entienden en las aulas de clase les permite más fácilmente acceder a los contenidos de una manera amable, entretenida, llamativa es decir, hoy entregar nosotros para el programa Escuela Plus 50 televisores y 50 videobeam pues definitivamente lo que busca es que este programa tenga estas herramientas fundamentales y que el niño a través de estos equipos pueda acceder a esos contenidos tan importantes lo mismo que con los computadores, es decir, el uso de las TICs es determinante para el mejoramiento de la calidad educativa en el entendido de que agilizan la capacidad del niño para aprender. Lo primero ha sido aprovechar todos esos programas maravillosos que se están implementando en nuestra SED Chocó como Redvolución, Escuela Plus, Enti Confío y otros programas que son fundamentales para el desarrollo de las competencias tanto de los docentes como de los estudiantes buscando promover espacios y buscando generar expectativas para que todos nos aproximemos más a su uso pedagógico con estos programas queremos que nuestros gestores CENTIC trabajen y los fomenten llevándolos a los establecimientos educativos y fortaleciendo en los establecimientos educativos donde ya están implementándose. El uso adecuado de estos equipos permitirá fomentar estrategias que promuevan la apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos educativos facilitando al docente implementar una metodología actualizada e innovadora que favorezca significativamente los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, para la institución educativa Corazón de María es de gran impacto la tecnología que hoy nos brinda la Secretaría de Educación porque de verdad que nosotros nos hemos propuesto a que los docentes y los estudiantes pues tengan esas competencias en las TIC. Entonces, de hecho ahora con este beneficio que nos llega a la institución, pues ya los profesores van a tener que entrar pues como en esa parte del manejo de las TIC y de saber orientar procesos educativos desde los computadores, desde las televisiones, es decir, con todos estos programas de Escuela Plus. Quiero aprovechar este espacio para reiterarle nuestros agradecimientos al doctor Martín y a todo su equipo de colaboradores por pensar en una actividad de esta tan importante para nosotros y sobre todo la entrega de estos equipos tecnológicos que van a ayudar al mejoramiento de la calidad de nuestros niños y niñas en las instituciones educativas. Pero no solo de los estudiantes, sino también a que nuestros docentes, nuestros directivos, nosotros mismos podamos desarrollar una mejor labor porque desde aquí vamos a poder capacitarlos, actualizarlos, que ellos sepan que estas herramientas tecnológicas nos van a servir para hacer un mejor trabajo. Estamos muy agradecidos porque beneficia el colegio, también nos fortalece el conocimiento para que tengamos mejor educación en tecnología avanzada y podamos ingresar a nuevas ideas que nos permitan conocer y explorar el mundo más allá. El mensaje que les daría es que quizás tratemos como de saberlos utilizar y como no estar con ellos quizás simplemente para jugar, sino como para aprender más. Con la entrega de estos equipos, la Secretaría de Educación Departamental del Chocó ratifica su objetivo primordial de brindar las herramientas necesarias para generar ambientes educativos idóneos que repercutan en mejorar la calidad educativa de niñas, niños y jóvenes chocuanos.